¿Estás preparado? Estoy preparado ¿Pero sabes lo que tienes que decir? No Bueno, tu razón y ya está A ver, me han dicho que hay una cosa que es algo de... del culo ¿Pero te lo vas a poner tú del culo o qué? No, porque... no, no No, por ello Vale ¡Muy buen equipazo! Aquí estamos otra vez en un vídeo y hoy os traemos el calendario de Adviento Satisfyer ¿Verdad Salvatore? ¡Verdad! ¡Verdad! Como ya sabéis algunos, le hemos hecho un sorteo aquí en el chalet y le ha tocado algunas cosillas a mucha gente Pero bueno, hoy vamos a abrirlo y vamos a desvelarlo Unas pocas cosas le han tocado a un montón de gente, entonces no sé si va a haber cosas para tanta gente ¿Qué dices? Bueno, pues vamos a abrir el calendario de Adviento, vamos a enseñaros lo que tiene en cada una de las cajitas Todavía está sin abrir Y bueno, pues este es el calendario, ¿vale? Viene súper chulo Esto lo pido... ¡Verdad! 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 Un calendario, un calendario Satisfyer De Adviento De Adviento Ahora lo abrimos O sea, el amor de esta Navidad va a llegar Y no en forma de vacuna, sino en forma de... De amor y satisfacción Oye, oye, oye Bueno, pues vamos a empezar ¿Pero que vamos a hacer gel para abrir? Claro, vamos a enseñar a la gente lo que tiene el calendario de Satisfyer A ver los productos que llevan Ok, vamos con el número uno Eh, 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 eh Ah, tú empieces y después yo Claro, yo el número uno Pues es... El aceite de masaje Que me puedo le llamar a un joyaburra Es que debes hacer ¿Pero tú por qué dices tal cosa? Yo qué sé No hay, tío Pero en qué se nos dice Pero vamos a ver Que yo quiero abrir lo que yo quiera Que no Que va por orden Pero a mí me gusta... Me gusta la letra Venga, déjalo en sus signos Joder, macho, mira Que tú el dos Que el dos Esto es el dos Esto es un anillo ¡Ah, no! Esto es un cordón Oh, esto es para tramurarse cualquier aparato ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso... ¿Una esposa? ¡Esposa! Esto es para tramurarse el... ¿Qué dices? Sí Se tira así y se estrangula Y entonces se queda ahí Siempre ahí... Infla Igual que cuando te van a sacar sangre Te ponen aquí una tira Para que se llene la vena ¿Y el picha así o vuelve? ¡Pariño, como que sí hay! ¿Vaya qué le enseñas tú ahora esto? ¿Yo? A mis servidores Menos mal que tiene poco Menos mal Entonces está el tres ¡Aquí! ¡Claramente! ¡Ya volvó! El tres ¡Three! ¡Un dos! ¿Tiene una escobilla para limpiar el bate? ¿Esto? ¡Ah! Esto es como un... Un chumino de estos Un chumino Una pluma Lo que pasa es que no lo quiero quitar Eso no es la escobilla del bate ¿Que no? Esto es... Venga, Salvatore, te toca El cuatro Este es mi número El cuatro Parece el pene de un perro Parece... ¡Ey! 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 ¡Mail in black! ¡Ey! ¡Cajo huele! Venga, seguimos, Salvatore Esto no vale ¡El cinco! Yo... Yo reparto la suerte ¿Dónde está el cinco? El five ¡Aquí! ¡Uhh! ¡Aaah! Esto es lo que he visto yo ahí ¡Con cariño! Yo creo que esto va a hacer para cinco o cinco ¡Oh! 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 ¡Me lo pido! A ver, échamelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y por la pala, por la pala Uy, que gusto ahí ¡Esto! El 6 ¡Ese es grande! ¡Este es! ¡Este es el troco! ¡Este es el troco! ¡Un pene de burra! ¡Este es! ¡Este es el Satisfyeres Black! ¡Este es potente! ¡Este es tan inteligente! ¡Este es el 7! ¡Este es pequeño! ¡Oh, cariño! ¿Esto no te has puesto? ¡Me lo pido! ¡Este es! En la bañera ¡Besame el cuello! ¡Besame el cuello! ¡Así! ¡Venga, ahora otro! ¡Tírale! ¡Pero la bañera! ¡Hostia! ¡Pero a ver si me va a salir ahora aquí! ¡Chuck! ¡Maaay! ¡No entiendo de inglés! ¡Vagina! 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 ¡En la cocina! ¡Como estoy en la cocina! ¡Oye! ¡Tú estás muy guay! ¡Me lo llevas sin tu fiesta! ¡Te toca el 8! ¡El 7 es tan rojo! ¡Vagina! ¡Esta es tan rojo! ¡Para allá! ¡Esta es tan rojo! 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 ¡Me lo ocupa a meter en la cabeza! ¡Como es la parte del chumino! ¡Esta es la parte del chichi! ¿Qué dices? Esto es para tapar el chichi Quien consiga ponerse esto del derecho... Que nos mande una foto. Tiene una mensualidad de un atrito en el chadín. 9. El Miguel. Si le sale el año gratis. Claro. Esto es una cuerda. A ver. Una cuerda, esto para quien sepa utilizarlo. Salvadnos algo. Herdiente. Vale, más rápido, más rápido. Anal... Es un... Es un relax fluido. Un fluido relajante y anal. Para el culete. Si tiene almorranas o hemorroides. Cualquier problema que tenga. Perfecto para ti. Ahí está. ¡Uy! Que sepáis que lo estamos abriendo, pero solo aquí. Este cariño que va a gustar a ti. Este... ¿Esto qué es? Este es el mando. ¡Oh yeah! Yo siempre quería tener uno de estos. ¿Para qué? ¿Se es el dueño de el mando? Pa meterte en el culo todo. No, papá. Uno se lo va a poner y... Y esto es. Que te vas a comer con la pareja, con el romance. Y tú estás ahí dándole gustirrini mientras... Claro. ¿Y tú qué haces? Pues reírme, pasármelo bien. Me piden las piernas por debajo. Es un cabrón, eh. Bueno, este está muy chulo, eh. Esto es una de las cosas que me llama la atención. Los dados y esto y el masajeador. El Eden. Me hubiera costado mucho leerlo. El Tueo. El Tueo. Tiene unos puntitos para que produzca una afección gustosa. Esto se pone la punta. De una pincha. En serio. Y la metes con... Con eso. Ah, no, esto es para el dedico. Para cuando vas a utilizar el dedico. Entonces, acaricia con otra... A ver. Claro, claro, claro. Y vibra y todo. Oh, ese está guapo también, eh. No se ha visto a él nunca. Hostia. Aquí está. El dedito. Un masajeador caliente. Es un masajeador caliente de coco. No lo digo yo. Es un masajeador caliente de coco. Es un masajeador caliente de coco. No, 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 no. Este era el tuyo, Salvatore. El que te tenía que tocar. Este es de los Hall. Este es del culo. Este es el tuyo. No. Si. Ese es el tuyo. Ese es el tuyo. Ese es la gente de adobino. Ese, ahora... Este como ponerle la silla. Claro. Tu ahora tienes que enviarlo. Una foto con eso. El 15, señores. La niña bonita. Uy. Uy. No lo voy a ver. ¿Hondo? Ah. Estas son unas esposas. Me maten si no quieren. Estas. Si no pueden. Me policía. Para tirar la llave por alguien, cariño. Arlene. Tenemos algo para los caras, ¿vale? Yo esto lo utilizaría. No. No. Yo esto se lo pondría a mi pareja. Tira llave. La dejo. La dejo. La dejo. Tiro la llave por saco y me voy por ahí con mi amiga. Hace muy bien. Hace muy bien. Es que va muy lento. ¡Otro cingüango! Yo te toca a los cingüangos. ¡Ay! Otro cingüango, señora. Me toca a los cingüangos. El percutor. Muchas brocas por aquí. Otra broca. Poner una bala. Esta es la parte que se introduce. Creo que un segundo lo satisface. Yo que sé lo que es eso. Viña aquí. Ya nos comentarás esto. 10 y 7. Quita a Pérez de él. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Esto es el huevo! ¡Hostia! ¿Quién es? Pero esto es muy pequeño. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Mira, mira, mira. Eso es lo que tienes que hacer tú con un huevo. Buber. Míralo, eh. Tu huevo. Con el manubrio. ¡Yepa! Me toca a tú. ¡Otias! No, pero si te has hecho para masaje también. ¿Ah, sí? Claro. Yo digo. Que se mueve. Que no me fijo. La cabeza se mueve. Sí, la cabeza se mueve. Bueno. A buena hora. Vale. Este es... Crackling Fire. 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 Creo que... Pues... Eso. Un aceite de masaje. Que da como fuego. Calienta. Veinte. Toma. ¡Más ropa, señora! Me la quitan de las manos. A euros. A euros. Sí, sí. Cae de minocho. Madre la canción. Pero... ¿Esto no tiene como el tú? Eso es lo este. ¡Oye! ¡Yay! ¡Qué disfraz más bueno! Que mover esto, mirea. Así sería. Está chulísimo. Y aquí la barriga con el ombligo. ¡Mmm! ¡21! ¡Ay! ¡Este! ¡Este es el rojo! ¿A qué tanto queríamos verlo? Yo la verdad es que esto no sé para qué es. Segunda. Ahora ya se sabe para allá. No. ¡Mira! Se abre. Bueno, pues esto es... Es que parece una serpiente. No, cariño. No tiene ni idea. No tengo ni idea. Como que ve a tu padre... ¡Así! No. La tienda que la va a tener que ir. ¿Así? Cariño. Plumero. ¡Plumero! 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 Bueno, y tiene dos botoncitos. Sí. Yo creo que no. Para dos cosas. Sí. Pero que ese. Ahí. El 22. Lo estamos ya abriendo todo. Queda poco. Más ropa, señora. Este. Voy a abrir el mercado. Entre los cincuangos y la ropa. Podemos dar un puesto. Ah, no. Eso es para venderte los ojos. Ah, sí. Parece de zorro. Bueno. ¡23! Venga, que estamos terminando. ¿Tú terminas con el 24 que es este? El 24. El 24. ¿Ya sabes lo que es el 24? No. No lo que es el 24. Ah, mira. Este que guay. ¿Eso es para hombre? Pues yo creo que no. Que parece de verdad, ¿no? Sí. ¡Orgasmo Gel! Yo no sé ni lo que es. Esto como se sabe que es para hombre o para mujer. Yo creo que da igual. Ya, pero creo que se expresa el nombre ahí. Bueno, pues esto es un gel lubricante para orgasmos. Está muy bien. ¿Qué? Uy, ¿qué es? ¿Una roja es? No me da un modo de eso. Pero si no lo sabes tú, va bien arañado. Venga, pasa para hablar. Último. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, la última tendencia. El año pasado se habló de coronavirus y se habló de... Limpiadores de porro. Y limpiadores de porro. Pues mira, mañana que tengo yo un spa facial creo. Pues lo puedes utilizar la lista de chicas. Chicas, ya vamos a sacar el nuevo producto que me ha llegado. ¿Qué opinas de ese juguete? Pues creo que... Tiene... Tiene muy espeso. No, así que tu hijo tú no sirve para otra cosa. No sirve para vender. No. Pues nada señores, este ha sido todo... Es lo que dices. Ha sido todo lo que dices. ¿Y tú algo de esto? Pues yo qué sé, si tampoco lo sé. ¿Qué? El mejor amigo de un hombre. El mejor aliado. Aliado, ¿eh? Claro. Porque eres mejor amigo de una mujer. Vale, perfecto. Ahí está. Bueno señores, pues esto ha sido todo del calendario del Satisfyer. Este es súper chulo, súper chulo. Con un montón de cosas. Y... Nada. Que vale. Claro. Aquí hay un valor de... 400 euros. O 500. Vale. ¿Qué es, eh, Salvador? Bueno, 24 por... Por todo eso. Por todo eso. Por 20 euros. Por los 180. Claro. Claro. Al 500 euros. Más. Pues nada señores, esto ha sido todo. Espero que la compañía de hoy haya sido grata para todos vosotros. Sí. Sé que soy un soso. Pero bueno, es que estamos en la hora de la sexta. Pues la hora no productiva, eh. ¡Papá! Bueno, señores. Bueno, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas. Señores y señoras. ¡Hasta luego! ¡Hasta satisfacción! ¡Hasta satisfacción! Cariño, ¿qué logro más te ha gustado? Los dados y más. ¿Ya está? Los dados son guay. Los dados son guay. Los dos estados son guay. Luego, los